Amigos de fútbol, Conex finalizó el partido y en este momento me encuentro con la figura del club Hooligans Ailín Pupuiciri. ¿Lo pronuncié bien? Sí. Bien, ahí estamos aquí con la figura del partido. Ailín, metiste dos goles. ¿Cómo te sentís? Sí, muy feliz. Primera vez que meto en un partido. Y estoy muy feliz por eso. Bueno, no te denominé yo, sino todo el equipo te denominó la figura del partido. ¿Cuántos años tenés Ailín? 15. 15 años y juega de esta manera. ¿Qué es lo que pensás a futuro, Ailín? ¿Qué te gustaría hacer relacionado al fútbol? Bueno, poder subir a la primera A con todo mi equipo y ser reconocido en todo el día. Bueno, aquí en las poleras estamos viendo que tienen fotos del equipo. ¿Qué significa Hooligans para Ailín? Fútbol es como mi segunda familia. Gracias al fútbol, mi vida compuso harto. Y son como mi segunda familia. ¿Cuál es el mensaje, Ailín, que le das a toda la juventud, a todas las señoritas? Siendo que el deporte, el fútbol, ayuda a que uno pueda ser mejor persona, mejor futbolista, mejor deportista. Bueno, el fútbol es un deporte muy bonito. La verdad, las invito a que lo practiquen. Es muy bonito, la verdad, y les va a gustar. Bien, Ailín, aprovechando aquí la cámara de Fútbol Connect, ¿a quién le querés mandar saludos? Bueno, a toda mi familia. Mi papá, que siempre me apoyó. Y a la chica del club. A ver, ¿qué le decís a tu papá, Ailín? Los dos goles los hice por usted, ya que usted siempre me ha apoyado y que lo quiere mucho. Ahí están las palabras de Ailín. Nosotros, en nombre de Fútbol Connect, te agradecemos por la entrevista y te deseamos mucho éxito. Gracias, Ailín.